Hola, mi nombre es Nubia García, soy coordinadora de la Escuela Maternal y bueno, hoy estamos celebrando con todas las familias, los niños y las niñas, 12 años de fundación de la escuela. Y esto ha significado para toda la comunidad universitaria poder apoyar todo este proceso misional que la universidad se ha fijado. Y uno de ellos es bajar el número de exerción de nuestros estudiantes que quedan embarazados. Por otro lado es atender a nuestros niños y a nuestras niñas en un lugar digno para ellos en primera infancia. Y por supuesto, apoyar a todas estas familias de jóvenes estudiantes de todas las licenciaturas para que puedan proyectarse, no solo como excelentes maestros, sino hacer una excelencia en sus familias como padres y madres. Considero que la escuela se constituye en un escenario propicio para la reflexión pedagógica, para los procesos educativos de los niños, en tanto que tienen en cuenta sus experiencias, es una alternativa diferente para educarlos, para que crezcan teniendo en cuenta sus propios intereses y potenciando también algunas prácticas que se realizan allí por parte de los estudiantes de la misma universidad. Primero, pues mencionar eso que nos dio la oportunidad de estudiar y pues segundo, la confianza que ellos han entablado con nosotros. Yo creo que eso es muy importante, pues el sentir que este es como un segundo hogar de Adara y pues la entrega de todos, de los profesores, de los administradores, de las señoras de la SEA, incluso. Yo creo que eso... Digamos, una de las virtudes más grandes que yo puedo o he podido concebir es el encontrarse uno como padre y como madre y la interacción con nuestra hija. También la oportunidad, como dice mi compañera, de brindarnos la oportunidad de seguir estudiando, de seguir con nuestras actividades académicas, de seguir fortaleciendo este sueño que es el hogar. La escuela es ese espacio donde nosotros podemos ser. Yo creo que cada uno de los padres y madres de esta escuela puede decir que podemos ser con nuestros hijos y podemos ser como hogares y como familias vinculados con todas las personas que trabajan aquí. Y le debemos todo y queremos más que todo mirar esto. Es un agradecimiento a todas las personas que hacen que esta casa y que este hogar sea posible. Gracias. 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 Gracias.